Bueno chicos, seguimos con el tercer episodio, la tercera parte del demo de Emio Seguimos Vale, estábamos hablando con el detective Kamihara Vale Pensar Debería seguir hablando con él, vale Hablar ¿Ya has visto el sitio? Sí, eso ya me lo habías dicho Observaciones Ponte el cómodo, eso ya también me lo habías dicho Esto también El nombre, la edad, sí, todos los datos ya los tengo He estado allí esta mañana, sí Ah, es verdad, me parece a ver que te he visto así Y yo te he visto a ti como te daban el sermón A ver que lo ponga un poquito así, para que se vea mejor Así Yo sí que te he visto, he visto como la detective Kuze te ponía tibio delante de medio cuerpo de policía Vale Pensar Ya le he preguntado todo Examinar Entorno La sala es bastante confortable Taza de té Ah, vale Con permiso Está rico No todos los días te ofrece de té una chica tan guapa Delicioso, siente de maravilla Mira que no traerme mi otra taza Pues luego le pienso pedir una Ya Me imagino cuál va a ser la respuesta Ya, ya Me apetece un montón Vale Que algún conductor viera algo La carretera pasa muy cerca Sí, es que está al lado ¿Y hablando? Observaciones Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando yo iba al instituto no se me habría pasado por la cabeza acercarme a un lugar así Y menos en mitad de la noche ¿En qué mala hora se le ocurriría? A ver, ¿puedo pensar ya? No Hablar Sí, eso lo hemos investigado Y que tiene una carita sonriente ¿Qué más rollo? Toda vieja y rollosa A menudo Escaf Vieja y roñosa La cara del mío es expresión total A ver A ver, ¿qué nos cuentan? A ver Pensad Seguir hablando Observaciones A ver Vale Vale, consultar cuaderno Vale Aquí tenemos a la gente Luego aquí tenemos De edad desconocida Uy El que Pero ¿qué más puedo hablar? A ver Si ya le he preguntado todo Si eso me lo ha dicho Vale Eso también A ver No es de la noche Ah Vale, vale Sí Sí que lo sé Sí Vaya conejo En detective Sí que está Bien informado Y dale Pues como eres tan listo También sabrás Que aparecieron Con las mismas bolsas ¿Verdad? Claro que lo sabes Bien Pues eso también Lo estamos investigando Ya veo Que hay que Cubrir muchos ángulos Vale Eso ya lo sé Ya es recordar Viejos tiempos ¿No? Habías nacido Siquiera Nacido y poco más Tendría un año Si ya lo sabía yo Tienes Todavía Tienes Crita de bebé Y sin embargo Mírate He hecho todo Un detective Yo también Me tendría Que haber hecho Detective privado Seguro que mola Lo de no estar atado Por tantas reglas Así no tendría Cierta persona Todo el día encima No en serio ¿Crees que tu jefe Me contrataría? Yo diría que no Yo diría que no Pero quiero pensar Vamos a relaciones Igual Me iría mejor Si Bueno Eso ya me lo has dicho Eso también A ver Dime Ver Información Añadida Parecía una procesión Qué bestia ¿En serio? Dará esa cara Ando hombre No te lo tomes Al pie de la letra Al acabar las clases Nos reunían En el gimnasio Para pasar lista Menuda Se liaba Cuando faltaba Alguno No me extraña Muy bonito Eras Y lo cuenta Tan pancho Vale Ojalá no No les hubieras dado Tantos disgustos Total Que antes De la puesta del sol Ya estábamos Todos en casa Bajo cuatro llaves Pues sí Ajá ¿Ya? Pero este No termina de hablar Ahora no recuerdas nada Estos están haciendo Un lío entre todos Pero un lío enorme ¿No? A ver Han pasado 18 años Igual lo he olvidado Y ya está Sí Ya Pero me parece raro Como no puedo Acordarme De un detalle así A ver ¿Puedo? Si estaba en primaria Hace 18 años ¿Qué edad tiene ahora? ¿Y ahí? En No 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 ¿Qué edad tendrá? Yo también me lo pregunto. Es que no lo dice. Pero parece muy joven. Menudo personaje. Supongo que ya conoce la leyenda urbana, seguro. Por su edad me imagino que sí, pero puedo preguntarle. El sonriente. ¿Has oído hablar de la leyenda urbana? ¿El sonriente? Sí, ya sabes, un hombre que sonríe también lo llaman emio. La... ¿Cómo habla este? Se lo conté todo al detective Kamihara tal cual nos lo había explicado a Yumi. ¡Flipa! Esta historia se parece un montón a este caso y a los de hace 18 años. ¿Pero cuál es la relación? No puede ser casualidad, ¿verdad? ¿Cómo me ha quedado? Suenaba inteligente y perspicaz. ¿Para qué sí? Madre mía este... ¿Cómo está? Si es que estoy hecho para este trabajo. Sí, sí, sí. No tendrás en cuenta, ¿vale? ¿Y qué estarás pensando? No tendrás en cuenta. No tendrás en cuenta, ¿verdad? Nos no tendrás en cuenta. ¿Ahora no habla? ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así tan intensamente? ¡Ah! Está muy concentrado. ¿Qué se le habrá ocurrido algo? Debería preguntarle por sus observaciones sobre los hechos. ¿Vale? Observaciones. Dime, ¿ahora qué lo pienso? Hay un asunto que no hemos tocado. ¿De qué se trata? La gente de antes parece que le gustas, ¿no? Madre mía, ¿por dónde me sale ahora? ¡Qué lo! Eso sí que es una leyenda urbana hecha realidad. La madre que lo... Tuve por otro camino. De lo que hablamos hay madre. Y tanta potra. ¡Cámer! ¡Yeah! ¿Qué viene? ¡Shh! Jefa, no te había visto. ¿Pero cómo que jefa? Tenemos trabajo y te encuentro aquí re empantingado hablando de mujeres. Sí. Bueno, un poco. Sí, es eso. La culpa la tiene este. Sí, hombre. Encima. ¡Ah! 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 ¡Vete a trabajar! Tengo poca vergüenza. No le hagas ni caso. Y perdona la escenita de esta mañana. ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada. Supongo que todavía no nos hemos presentado debidamente. Soy Yunko Kutse, de la División de Investigación 1. ¡Ah! Yo soy Suki, de la agencia de detectives Utsugi. Disculpe que me entrometiera esta mañana. No, no. Es culpa mía. No sabía que os había llamado el inspector. Ningún problema. Una vez aclarado este tema, espero que no entorpezcas mi investigación, ¿entendido? ¡Oh! ¡Claro! ¡Faltaría más! Quería preguntarle... Lo siento, pero no tengo tiempo. Hay mucho trabajo. Vale, Dios. Otra, que se va sin decir adiós. Es que no le dicen adiós. A ver... No puedo llamar por teléfono. Tengo el teléfono para nada. Ir. A ver... ¿Y estos? Me molesta esto con la tacita de té. La... ¡Eso! Ahí. Te aplaudo. Enseñate a hacer el té. El mío flipa. Me hace ilusión que me la prepares tú. ¿Será? Ah, si yo me puedo centrar en la investigación, que es lo más importante, ¿me entiendes? ¡Ay! ¡Ay! ¡El detective! Ya te vas, pues adiós. ¡Disimula! ¡Se ha mirado! ¿Has visto lo que tengo que aguantar? Sí. No, sí, ya. Aunque, cambiando de tema, quería hacerte unas preguntas. ¿Vale? Pero en otro sitio. Pues para nada, para nada. Como es que dice... Para mí, para nada. Dime del inspector. ¿Se ha quedado de libre el inspector Camada? No, lo siento. Por lo visto, la reunión se ha alargado. Ah. Mejor vuelvo mañana. ¿Es cosa mía o has crecido un poco? ¡Ay! ¡El corazoncito! ¡Un corazón! Ir. Pues volvemos a la agencia. Dile al inspector que he venido. Claro, no te preocupes. Hasta la próxima. Si está aún de reunión. Nos volvemos. Hola, ya estoy aquí. Ah, buenas. ¡Bienvenida! Y bien. ¿Cómo te ha ido? Abre. Sí. Para... Para... ¿Para quién ha...? Para... ¿Qué ha hablado? O... Nah. Vale, a ver. Simplemente quiero saber qué ha ocurrido. Están confusos. Eizuke era un chico normal, se llevaba bien con la familia… pero… ¿pero? Me han contado que cuando llegó a casa anoche se encerró en su cuarto. Por lo visto no era algo habitual y notaron que le pasaba algo pero no sabían el qué. Cuando le tocaban a la puerta no le respondía, incluso se plantearon… Más tarde a las 8 su madre oyó una voz en el pasillo. Era Eizuke al teléfono, todavía llevaba el uniforme escolar. No se ha cambiado… al haberse descubierto colgó a toda prisa y volvió a encerrarse en su cuarto. Vale, información añadida al cuaderno… ¿Y no saben con quién hablaba? Esa es la pregunta del millón, su familia no lo sabe. El caso es que por lo visto debió descabullirse después sin que se desincuenta. De momento eso es todo lo que he averiguado, pero pienso seguir investigando… ¿Qué le pasaría al pobre? Bueno, aquel estaba con la taza de té… Tampoco… ¿Sí? Pero si son idénticos, ¿tiene que haber alguna conexión entre la leyenda y nuestro caso no? Creo que será clave para la resolución del misterio… ¿Se va a encargar usted? En principio, sí, he de admitir que me ha fascinado la historia del sonriente, quiero profundizar en ella… ¿Conclusiones? ¿Nos ponemos con ello? Sí… ¿Sacar conclusiones? ¿Eso lo sabemos? Esto también… 18 años… ¿Eso es? ¿Exacto? Eh… Vale… Efectivamente… Claro, como no se publicó, no se sabía el caso… Vale, pero ¿dónde nos conduce todo eso? Añadimos una cosa… A mí me resulta algo sospechoso… A ver… Por hoy hemos tenido ya suficiente… Hemos hecho bien en revisar nuestras notas… La verdad es que nos hemos compenetrado de maravilla… Y que lo digas… ¡Fondo con vosotros! Bien, ahora regresemos las tareas para mañana… Yo iré al instituto de Eizuke a ver qué logro averiguar… Y yo al lugar del té… Buena suerte… A ver si nos dan otro té… Bueno, la versión de prueba termina aquí… Gracias por jugar… Una próxima actualización de la versión de prueba permitirá continuar la historia dentro de un poco más… Vale, que creo que ese día 27 continúa la versión de prueba… Y hasta aquí el demo del juego de Mio… A mí me encanta… Si os ha gustado jugar al videojuego del detective Pikachu… Es igual… Me encanta… Investigación… Leyenda urbana… Tope guay… Bueno… Y hasta aquí el video de hoy… Espero que os haya gustado… Lo he tenido que hacer en tres partes… Porque no… Es muy largo… Y no cabía… Y pronto seguiremos con más videos en el canal… Gracias chicos y chicas… Chao… ¿Quieres guardar la partida con la historia? Sí… Recordad guardar la partida… Sí… Para cuando compréis… El juego tener… Chao… Chao… Chao de vez… Para cuando sufres… Y PETA…